¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como les decimos hace 27 años, gracias por dejarnos entrar junto a ustedes para hablar de esto que tanto nos apasiona que es el fútbol y el fútbol de Córdoba fundamentalmente. Donde ya hay una etapa concluida de los equipos que participan en la Primera Nacional y donde yo quiero realmente dar un aplauso y un reconocimiento a institutos y estudiantes de Río Cuarto. Que por encima de los logros que obtuvieron, que fueron los únicos dos de la Primera Nacional que han tenido logros, fundamentalmente por el camino que han elegido. Con dos elementos totalmente distintos, pero que por lo menos se fijaron una política deportiva para ver cómo iban a afrontar el año. Por el lado del instituto, que me parece que, sin desmerecerlo de estudiantes de Río Cuarto, pero yo sigo insistiendo que ese es el camino. Que tantas veces yo he mencionado que los pibes, en lugar de jugar dos partidos, cuando está terminando el campeonato, donde quedaste afuera y te putean todo y después los vendés, poné los primeros, recuperá la inversión en el fútbol, adentro de la cancha, y después por supuesto que los van a tener que vender. Pero por lo menos institutos en esta etapa del campeonato, hoy suizo. No los vendió ante Baja Michi, no los puso al final, no. Armó un proyecto con esos jugadores propios. Y armó un proyecto con un técnico propio. Y logró algo que hacía mucho instituto no lograba, como era entrar en algo en la Copa Argentina en este caso. O sea que todo es relativo en el fútbol. Pero fundamentalmente se acabó el famoso tema de los que vienen de afuera, de los técnicos de afuera que no saben a dónde dirigir y caen a un equipo del interior. Y esto va a pasar cada vez más seguido. Porque cada vez más seguido hay menos técnicos capaces. Y porque a los únicos técnicos capaces lo van a agarrar dos o tres o cuatro o cinco clubes que los quieren. Y acá va a venir la resaca. Pero no les quepa la menor duda que va a seguir siendo así. Por eso, mi aplauso para la gente de instituto por haber adoptado esta política que yo desde el punto de vista periodístico me enorgullezco de haberla apoyado desde el vamos. Dije, este es el camino. Por acá, y si te va mal, y si te fue mal con un, como dice Juan, con un contenedor de bagallos, te fue mal ya, ¿por qué no meter a los pibes? O no tan pibes, pero los propios, para llamarlos mejor. Y después los estudiantes. Los estudiantes que demuestran un montón de cosas. O sea, que cuando hay continuidad se pueden obtener buenos resultados. Y hubo continuidad en la base del plantel que ganó el torneo del ascenso. Y hay continuidad en el técnico. Y está puntero. No está puntero por una diferencia de Gore con Atlánta, pero está puntero el equipo de Río Cuarto. Entonces, son políticas, futbolísticas, deportivas que se adoptaron y que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Y por eso el aplauso y el reconocimiento. Y en el mismo campeonato, por no tener una política deportiva, no digo no tener una política como ellos dos, no, no, no. Megrano no tuvo nunca una política deportiva. Es contratar el técnico que venga, traer los jugadores que vengan, y después el técnico que los tire a la cancha y salga el equipo que venga. Por eso está a cuatro puntos del último. O sea, que están bien marcadas las diferencias de aquellos que asumen una política deportiva y los que no. Y por el lado de talleres, este campeonato tan parejo, donde están todos tan justos, ya ganó un partido, goleó un partido, le ganó realmente muy bien a Godoy Cruz, y está metido en la Copa Sudamericana. Está bien. Por diferencia de Goldman, no importa. Pero eso se va a seguir dando así porque está muy parejo todo. O sea, que va a aparecer una semana en la Copa Sudamericana, en la otra puede aparecer afuera. El tema es ganar, que es lo que también venimos insistiendo. El punto no sirve para ingresar a cosas importantes. Talleres después del empate, que esto perdés, ganó un partido, se metió en zona de Copa Sudamericana. ¡Gracias!